En 1989, un grupo de jóvenes liderados por Sophie va a las playas de Jamaica. En este grupo se encontraban Landon, Dila, Sarah, Brittany y Elizabeth. No me gusta la arena, dice Brittany. Deja de molestar y disfruta, a ti nunca te gusta nada, dice Dylan. Cállate inútil, nadie quiere escuchar la opinión de un negro, dice Sarah. Dejen de pelear y disfruten, amigos, estamos en Jamaica, dice Sophie, la más bonita de todo el grupo. Sarah y Brittany eran un poco extrovertidas, se tendían inferior a todo el mundo. Todos se instalaron en la pequeña cabaña de paja y durmieron hasta el día siguiente. ¿Dónde está Dylan? Pregunta Landon. Van afuera y encuentran a Dylan degollado en la arena. ¡Dios mío! Dice Brittany, se lo merecía, añade Sarah. Todo el resto del grupo estaba desconsolado. ¿Llamamos a la policía? Pregunta Landon. ¡Sí, obvio! Responde Sophie gritando. Justamente en la cabaña del lado vivían dos detectives, las cuales se ofrecieron a tomar el caso. Tomaron declaraciones. Creo que puede ser Sarah o Brittany, dice Ella. Una rubia de ojos claros. A Maddie, su compañera. Es verdad, son las más tranquilas, lo que lo hace aún más sospechoso, responde Maddie. Dos días después, Brittany se encontraba muerta en su cama, con una pistola en la mano. Es muy evidente, fue a un suicidio, dice Landon. Esto complica todo el caso, dice Maddie. Ahora no podemos tomar su segunda declaración. Oigan, me llegó una nota, chicos, dice Sophie. ¿Qué dice? Pregunta Ella. Dice, tienen 15 días. Todos se miran preocupados. Solamente tenían 15 días para resolver el crimen, o si no, todos morirían. Una semana más tarde, Elizabeth es asesinada. En su cadáver encuentran el ADN de Landon. Esto es lo que hace el principal sospechoso. Luego revisan el ADN de la pistola de Brittany, y se dan cuenta que las pruebas coinciden también con las de Landon. Landon, ¿mataste a tus amigos? Pregunta Maddie a Landon. No, no lo hice, de verdad. ¡Dile verdad! Dice Sophie. Bueno, sí lo hice, pero todo porque Sara me lo ha pedido. Todos voltean a ver a Sara. Que están negando todo lo que está diciendo Landon. Una hora más tarde, estaban todos buscando a Sara para que se fuera a prisión. Sara, Sara, Sara. ¡Adiós, chicos! ¡Espero que se puedan en el infierno! Dice Sara, mientras que se dispara con una pistola en la cabeza.